Buenas tardes a todas, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde os conectéis. Bienvenidas al primer encuentro rebelde de este año, que como sabéis dedicamos al tema Mujeres en Red, Redes de Mujeres. Antes de empezar queríamos agradecer no sólo a la Escuela de Traducción, sino también a todas las compañeras del Instituto Cervantes, tanto del Centro de Milán como de todos los Cervantes, por su apoyo. Queremos agradecer a las ponentes, tanto las del año pasado como las de este año, por su participación. Y sobre todo a vosotras, que venís a escuchar estos encuentros y nos dais la energía y la ilusión para seguir adelante con esta aventura. Y nada más, está con nosotras, como veis, nuestra directora, Teresa Iniesta Orozco, que ahora nos dirá unas palabras. Y antes de darle la palabra, hablaré muy brevemente de Vera Gueno, porque ella es una institución fantástica que seguramente conocéis casi todas, pero simplemente para, bueno, para presentarla de alguna manera y darle nombre a todas las cosas bonitas que hace, pues decir que es una sociolingüista, una traductora del húngaro y una divulgadora fantástica. Ha colaborado muchísimos años con la Academia de la Cruzca y también con la editorial Gianni Kelly. Es profesora e investigadora de la Universidad de Florencia y no voy a haceros una lista de las obras que ha escrito, que si queréis podéis ver en nuestra página o en el blog de Mujeres Cervantes o si alguna está interesada en la selección que hemos hecho de sus obras, podemos mandaros luego los títulos. Creo que es más interesante escucharla a ella. Y bueno, antes de dar la palabra Teresa, quería pediros que por favor participéis a través del chat con vuestras preguntas y comentarios y por favor queríamos pediros que apagaseis los micrófonos para no interferir con el sonido del encuentro y si no lo habéis notado, el encuentro será traducido, por lo que podéis elegir la lengua en la que escucharlo. En el icono que hay en la barra inferior de la pantalla hay un icono con forma de mundo en el que podéis, pinchando, elegir entre español o italiano. Y ya me callo y doy la palabra a Teresa y a quien agradezco también su presencia y participación. Pues nada, yo también seré muy breve, quiero daros la bienvenida y sobre todo estoy muy feliz de poder estar aquí presentando estos segundos encuentros rebeldes que empiezan hoy, pero que se extenderán durante todo el mes de marzo. La verdad que es un orgullo para el Cervantes de Miran contar con estas cuatro compañeras tan feministas y tan activas que han puesto en marcha este proyecto tan interesante como el que bueno, como el que vamos a presentar ahora para este 2022. Los encuentros rebeldes son tan extraordinarios porque nacieron de una de una manera muy especial. Aquí están con nosotros las creadoras que son Ana, Marjorie, Sara y Cristina y ellas decidieron reunirse y crear un lugar de un espacio de debate y de encuentro alrededor de la temática feminista. Ellas son la célula milanesa de las mujeres Cervantes. Es un grupo que se extiende por todos nuestros centros y también en la sede central de Madrid y que busca de alguna manera denunciar, combatir y todas las injusticias que sufren o sufrimos las mujeres de nuestra organización y darnos voz. Por lo cual, hacen un trabajo no solamente aquí con estos encuentros rebeldes, sino a lo largo de todo el año que quería agradecer. Las mujeres Cervantes de aquí de Milán, con el apoyo de Otra Mujer, de Carmen, del Departamento de Cultura, han hecho posible que tengamos un año más estos encuentros rebeldes, llenos de mujeres también rebeldes, como la invitada que tenemos esta tarde, Vera Aguero, a quien le doy otra vez la bienvenida. Le agradezco enormemente su disponibilidad. La verdad que estoy deseando oír todo lo que nos tienes que contarse, que vamos a aprender mucho contigo, así que no digo nada más. Solamente te agradezco tu presencia, a todos los demás que estáis con nosotras y, nada, muchas gracias y adelante, Vera. Gracias, un attimo que sistemo. Muchas gracias. Estaba arreglando el audio porque hasta ahora estaba escuchando la traducción. Antes de todo, buenas tardes y buen día. Hablaré hacia todas las personas que se encuentran por el mundo. Ya me han presentado de manera estupenda y no tengo nada que añadir. Es un honor para mí estar aquí como rebelde. Es algo que, sobre todo hoy, percibo con mucha fuerza porque trabajo sobre temas como feminista y activista y activista. Hay momentos que, como cualquier otra persona que lucha para estos temas, puedo caer en tormentas de cacao, o sea, shipstorm, cuando en línea puedo encontrarme con críticas. Entonces, hoy, por ejemplo, en mi perfil Facebook, entonces esto ya puede definir un poco mi edad, he publicado un post, una publicación donde hablo de algunos temas y quiero, y donde puedo esclarecer sobre algunos temas y cosas que se dicen sobre mí. Y utilizar este pretexto como introducción para mi discurso, porque esto seguirá durante todo este encuentro como mujer, como feminista, como militante, como influencer. El tema de que hoy yo intentaré hablar durante estos 40 minutos, más o menos, es precisamente el del feminismo que se vive en las redes sociales. Entre todas las redes, en realidad, yo hablaré sobre todo de Instagram por una cuestión anagráfica, porque yo tengo 46 años, entonces pertenezco a la categoría que se llama de la generación X. Y entonces yo sí trabajo más en Facebook, pero detrás de mí existe una generación de activistas, activistas, de jóvenes, que trabajan sobre todo en Instagram. Y creo que la parte más grande del activismo y de la meditancia, que no solo es por vídeo, pero también por escrito, y todo esto se puede encontrar en Instagram. No estoy diciendo nada de nuevo, y os voy a describir un poco que es Instagram, es un servicio de red social que nació en 2010 y ahora, no hace poco, no hace muchos años, ha cambiado de nombre en Meta y para llamar así toda la galaxia de Facebook, porque ya desde 2012 se entendió la importancia de Instagram y entonces luego Facebook compró esta red social. Instagram nace como una red social para imágenes y como generación X, como yo lo utilizo, sigue siendo una red social para poner fotos, pero no hay un micrófono abierto, si se puede apagar. En realidad con el pasar de los años, la que se llama la UX, la experiencia de los usuarios, ha cambiado y se han abierto diferentes canales que se acerca a una necesidad de los millennials y de la generación Z, que son las dos generaciones que siguen la mía, y también de la generación alfa, que es la de los jóvenes, muy jóvenes, las personas que han nacido a partir de 2010 y que ahora tienen más o menos 10 años, 12 años. Y en realidad estos jóvenes no deberían encontrarse en Instagram, pero ya llevan tiempo y bueno, eso sería una discusión bastante ancha. Y entonces las necesidades para conocer estas redes dentro de estas generaciones han cambiado desde la necesidad mía, o sea, la escritura, hacia la imagen y más allá, hacia contenidos como vídeos. Y una de las características más interesantes de Instagram es precisamente el de tener diferentes tipos de canales que desde un solo perfil se pueden transmitir contenidos como vídeos. Y los analistas, por ejemplo, se han dado cuenta que el tipo de contenido que más gusta a las generaciones son los vídeos. Por ejemplo, TikTok, que son pequeños vídeos. Y ahora mismo en Instagram, por ejemplo, sí que existe el feed, donde se pueden subir diferentes imágenes o vídeos breves, pero también existen las historias, que en italiano se utiliza en el plural, en inglés. Y luego también la Instagram TV, que se puede utilizar para colgar vídeos más largos y útiles y que pueden durar hasta una hora. Las historias tienen una característica precisa porque tras 24 horas desaparecen. Y esto es importante, nuestro discurso, porque mientras que para mi generación las redes se utilizan como un sitio para acumular información, fotos, vídeos, etcétera, el uso por parte de las generaciones nuevas es más horizontal. En el sentido que mi hija, por ejemplo, que tiene 14 años, siempre me cuenta que para ellos es normal cada X tiempo vaciar el perfil y volver desde cero. Porque lo importante no es la historia, sino quedarse siempre actualizados respecto al presente. Sí, en este sentido, muchas personas utilizan más las historias y no, a lo mejor, los contenidos estáticos en el perfil. Por supuesto, las historias desaparecen y también tienen la ventaja, el hecho de que se puedan borrar tras 24 horas o aparte de algún tipo de ajustes, puede hacer que una persona pueda compartir cosas que luego se borren y que no se queden ahí en la historia de su perfil. Entonces, el contenido tiene un tiempo prefijado. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que en 2021 tenía más o menos mil millones de usuarios. Entonces, es un fenómeno donde se enlazan, sobre todo por la edad, por ejemplo. Y un dado muy interesante es que el 88% de todos los usuarios de Instagram vive fuera de Estados Unidos. Existe una mayoría femenina, el 51%, mientras que el 49% es de sexo masculino. El tiempo medio que se transcurre en Instagram es más o menos de 30 minutos cada día. Y también es la red muy joven porque el 71% de los usuarios declara tener menos de 35 años. Durante las décadas de la red social también se ha notado de manera muy clara como la parte en la gráfica se ha dividido porque en Facebook son los que se llaman boomer, que es una manera peyorativa para llamar a los ancianos, mientras que la parte de Instagram son los más jóvenes. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? ¿Por qué estoy hablando de activismo y redes sociales? Bueno, tengo que hablar un poco de un contexto porque yo llevo mucho tiempo en las redes sociales. Empecé en el 1995 en Internet. Y esto es un detalle sobre mi edad. Y no se llamaban así redes sociales, pero sí existían formas para juntarse. Por ejemplo, todo el sector de la comunicación síncrona, como las chat en línea. O también la comunicación asíncrona, antes en las BBS. Y también los grupos para debatir, donde el debate era solo a través de palabras. No había herramientas para esconderse. Había, tú tenías tu nombre y luego tus palabras. Y ahí he empezado a apreciar algunas características de las futuras redes sociales. Por ejemplo, la posibilidad de encontrarme con personas que tenían mis mismos intereses. A lo mejor raros también. Pero yo, por ejemplo, colecciono cactus. Y yo siempre he vivido de manera solitaria, por muchas razones. Y para mí encontrarme, juntarme con otras personas que les gustan los cactus y hablar de ese tema era algo muy importante. Para mí ha sido muy importante para mi formación. Entonces, yo tengo una impresión muy positiva de las redes sociales. Porque desde el 95 hasta ahora los he probado todos. Porque yo ahora mismo tengo un perfil en TikTok, pero no creo vídeos. Pero los utilizo para observar. Y os estoy diciendo esto porque en mi caso, durante mis últimos 25, 26 años, ha sido muy natural pensar a las redes sociales como un contexto para informar, para divulgar y para hacer activismo. Entonces, para hacer cosas positivas, si existe una narrativa dominante que tras muchos años es la de las redes sociales para perder el tiempo, por ejemplo. Y yo, con este análisis, nunca he estado de acuerdo. Por ejemplo, hablando con Bruno Mastroianni, en 2018, yo con esta persona he escrito un libro, Tiene el acceso, que salió con la editorial Longanesi, en el cual hemos explicado que el problema no es cuánto tiempo se pasa en las redes, sino cómo, destacando como uno de los problemas más grandes que existen entre las generaciones, es el de hacer entender a las generaciones anteriores, que no es que el problema que tu hijo esté en las redes, sino cuánto tiempo, sino qué hace en las redes. Es un tiempo que se puede utilizar muy mal, como por ejemplo, a mí pasa que hay veces me llegan decenas de perfiles falsos a insultarme. Y diría que es para quitar su frustración, pero ahora mismo también creo acción y también recibo datos, información y estudios y aprendo cosas. Entonces, esto es el contexto en el cual nos movemos. Entonces, las redes sociales son un contexto que tiene mucha utilidad, pero hay que saber cómo utilizarlo. Desde el punto de vista específico de la divulgación y del activismo, también hay que decir una cosa de cómo funciona el sistema de las redes. Y hablo de Italia, pero ya funciona así en todo el mundo. Los medios de comunicación masivos tradicionales como periódicos, televisión, radio, radio a lo mejor un poco menos, tienen un defecto que pueden ser muy independientes, por más que independientes sean, siguen en mano a una parte de la población. Una parte, una parte con más poder, por ejemplo, editoriales que gestionan canales de televisión o de la radio o los periódicos. Y dado que estos canales necesitan ser populares, masivos y tener mucho público, por ejemplo, Auditel, que es un servicio que registra el aprecio de los canales de televisión, lo que pasa es que los productos ofrecidos por estos canales, luego tienen que gustar también al público, pero pierden la parte más importante, informar con honestidad. Y lo que estoy diciendo es que, lamentablemente, los divergentes, la persona diferente, las minorías, no son representados en los medios. Una de las pocas maneras en las cuales los divergentes, que luego os explicaré, se representan en los medios más dominantes, es como token. Entonces, existen muchas personas, por ejemplo, varones, cisgender, heterosexuales, y dicen, bueno, invito a una mujer para que no exista un manel, o sea, un panel de todos hombres. Entonces, por ejemplo, invitamos a una persona negra para representar la diversidad étnica, o, por ejemplo, todos no tienen ningún tipo de discapacidad física, invitamos a una persona que tiene discapacidad para representar. Pero esto perjudica el discurso, porque esa persona se presenta y se le presentan como un icono de la diversidad bidimensional. La persona negra que hace de negro, la persona con discapacidad que hace de discapacidad. Entonces, durante mucho tiempo este discurso estaba bien, nuestra sociedad ha funcionado durante mucho tiempo así, con la presunción que nuestra sociedad, en su ser normocéntrico, construida como un personaje normal, tuviese todo el derecho de representar esta sociedad normocéntrica en los medios, en las redes. Como una persona blanca, chis, hetero, últimamente, en los últimos diez años, y gracias a lo mejor a Instagram, nos hemos percatado que ese punto de vista privilegiado, porque realmente es así, por ejemplo, de una persona blanca occidental, es solo uno de los diferentes puntos de vista posible, y que no es posible presentar la diversidad con el mismo intento con el cual nos ponemos a ver un documental sobre una tribu, por ejemplo, de National Geographic, como algo raro o con curiosidad, que no es normal. Pero ahora, con suerte, a ritmo muy lento, la mentalidad de las personas en nuestra sociedad está empezando a cambiar. Y esto es donde lo puedo ver y reconocer. Por ejemplo, de qué tipo de diversidades están apareciendo en los productos pop, como por ejemplo las series de televisión. El hecho de que en las series o en un programa como Sarremo se pueda ver cada vez más la no binariedad, la homosexualidad, o por ejemplo las drag queens, que son un producto interesante para ver una subcultura interesante. No es solo un ejercicio, un solo objetivo. Por ejemplo, cambia el color de la piel de las personas en la serie de televisión, etc. Y todo esto es un señal de un cambio. Pero la mayoría de los productos pop, donde se reproduce la diversidad, llega desde el extranjero. Porque en Italia, lamentablemente, el discurso público sigue siendo, siendo, por la mayoría, dirigida por varones o hetero, blancos, sin ningún tipo de neurodivergencias o con cuerpos conformes. Por ejemplo, una persona gorda puede estar en un programa, pero siempre es un apoyo. Tu persona, la persona siendo persona grasa, es un token al final. Pero no se suele ni siquiera ver ese tipo de diversidad, porque nuestra sociedad tiene ese tipo de características. Las redes sociales han llegado a ser un contexto donde se puede ir más allá de este tipo de narrativa unidireccional. Y como dijo, por ejemplo, que no existe un punto de vista. Hay diferentes. Entonces, en Instagram podemos encontrar las personas que las mismas son interesadas a diferentes fenómenos de marginalización sin la mediación de los medios. Entonces, es como si quitáramos un nivel intermedio de sofisticación de la narración. Entonces, hay personas étnicas BIPOC, Black Indigenous People of Color. Esa es la sigla para llamarles en Estados Unidos. Hay personas BIPOC que hablan de cuestiones étnicas o de racismo. Por ejemplo, una visual diándota. Hay personas que hablan de homosexualidad y homofobia, como Isabella Borrelli. Luego podéis buscar estos nombres. Hay personas que hablan de cuerpos no conformes, como Elisa Manich o Bella Di Facha, que hablan de gordofobia. Hay personas que hablan de edadismo. Entonces, la discriminación hacia quien no tiene una edad conforme, pero también la pornografía de la inspiración, que es otra forma incorrecta de relacionarse con las personas que tienen discapacidades, discapacidades físicas y neurodiversidades. Entonces, el autismo, por ejemplo. Y Fabrizio Cánfora es uno de los nombres que voy a nombrar muy a menudo. Es un experto de diversidad. El mismo es autístico. Sofía Arigueti, Marina Cuolo, Jacopo Melo. En cambio, son personas que tienen discapacidades y hablan de discapacidades, pero en primera persona, no como mirar el heroísmo de una persona con discapacidades. Ese es el Inspiration Porn. En cambio, estas personas hablan de su situación, de lo que les pasa en la vida sin intermediación, sin esta narración heroica. Pero no solamente esto. Hay personas que hablan de sus culturas. Por ejemplo, Esther Arduco es una mujer musulmana que da la vuelta por el mundo con su esposo y relata todo lo que le pasa. Y también, durante la pandemia, incluso durante la pandemia, siguió relatando. Entonces, hay muchas personas que hablan de cuestiones socialmente importantes. estando en esas situaciones y el activista social, su trabajo es sensibilizar, entonces dedicarse a causas y mezclando el plano personal con el plano público. Entonces, haciendo de su vida un testigo directo. Entonces, yo soy una persona con discapacidades y enseño lo que pasa a una persona con discapacidades. Yo soy una persona trans en transición, quizás, y os explico diariamente qué pasa a mi cuerpo, qué me pasa a mí, todos los procesos que tengo que afrontar, cuáles son las dificultades que yo vivo en una sociedad que sigue sin aceptar la diversidad, la ve como un problema y no como algo que enriquece. Entonces, todo esto es como una celebración, si os fijáis, de las posibilidades de las redes sociales. Muchas personas os van a contar que el activismo en las redes sociales es falso porque es una sorta de activismo de fachada, el activismo se hace en las plazas y es verdad, el activismo también necesita de algo fundamental para el ser humano que es encontrar a las personas. No obstante, no tenemos que olvidarnos lo que yo decía antes, o sea, la posibilidad importantísima en esta fase de la reflexión social de ir adelante y tomar en mano los principios de la narración con respecto a una diversidad. Existe un problema a nivel de sistema de la información que yo conocí leyendo un libro de Claudia Bianchi que se llama Age Speech el lado oscuro del lenguaje en español, se diría, y Claudia Bianchi nos explica que yo, por ejemplo, privilegiada mujer blanca, podría tener la ilusión de que es fácil dar la palabra a los que son diferentes. en realidad hay una disimetría en el poder que tienen las palabras de las personas diferentes que pertenecen igual a comunidades marginalizadas en respecto a palabras de quien, en cambio, se percibe como normal. Esto tiene un nombre y es injusticia discursiva y básicamente es cuando tú a causa de características intrínsecas eres lesbiana, eres negra, tienes discapacidades, no tienes el poder de hacer algo con las palabras para especificar la teoría de los actos lingüísticos de John Austin. Os voy a poner un ejemplo muy estúpido que es lo que le ha pasado a muchísimas mujeres. O sea, cuando una mujer que denuncia una molestia, una violación no es creída. Entonces yo digo estaba caminando por la calle, por la noche, por el otro lado una persona, un hombre empezó a seguirme y empezó a decirme oye, párate para un café guapa. Yo corrí a mi casa y este seguía insistiendo. La reacción muy común es que no es nada. O sea, solamente quería conocerte. Entonces digamos que el trauma del miedo, de la agresión casi pasada es minimizado y ese comportamiento predatorio de la persona que lo estaba haciendo es normalizado con qué quieres que sea. Las mujeres son las primeras, es el colectivo más grande que tiene que pasar por injusticia así. Pero también las personas con discapacidades, las personas víctimas, ellas tienen que subir la reacción que deciden otros. Y las redes sociales ayudan en este sentido porque las personas pueden tomar palabra y hablar efectivamente. Yo quería poner un contexto porque yo soy una feminista interseccional. Ayer hablé con Chiara Botich que por ejemplo ella habla de anarcafeminismo y yo estuve de acuerdo con sus palabras. Para mí el feminismo es luchar contra los estigmas de la sociedad no solamente para las mujeres sino por todas esas personas que pasan por estas cosas que tienen dificultades en la sociedad a causa de sus características. Entonces mi feminismo tiene en cuenta el color de la piel, las diferencias de religión, entonces también la islamofobia, las discapacidades como ya he dicho las neurodivergencias, los cuerpos no conformes y podría seguir y sobre todo no quería pasar por marxista pero hay que recordarnos que el elemento discriminatorio principal de nuestra sociedad es el dinero o sea tener o no tener dinero es el dato económico entonces no hay que olvidarse que entre una mujer blanca hétero con dinero y una mujer hétero blanca pobre la segunda siempre será más discriminada comparada con la prima entonces durante los años yo quise construir una tranquilidad económica porque tampoco soy rica pero tengo un trabajo y es algo que yo quiero hacer o sea repetir cada vez el elenco de las diversidades porque claramente esto es lo que trato yo tendríamos que pensar en el primer sexo y en los segundos sexos ampliando esta definición a todas las personas que son segundas es por eso que yo hice un discurso muy vago no hablar solamente del feminismo lo voy a hacer pero esta es mi perspectiva y las perspectivas de las personas que voy a mencionar Sofía Righetti Marina Collo Lorenzo Gasparini Carolina Capia Michela Murcia Jennifer Guerra Adrián Fartag Maura Gancitano Girolamo Isabella Gorrelli Carlotta Vagnoli cada uno y cada una hacen cosas diferentes también nombre perfiles de personas de sexo masculino y me parece normal porque el feminismo no es de las mujeres dentro de la perspectiva interseccional el feminismo es de cada persona que quiere juntarse y hacer parte de esta redistribución de los papeles de los géneros en la sociedad y de qué hablan estas personas yo os aconsejo claramente las nombré porque yo quiero que vosotros buscáis a estas personas y pues igual podéis ver de lo que hablan Girolamo por ejemplo habla de ser padre ser padre feminista entonces cómo editar los hijos Isabella Borrelli nos habla de su experiencia de persona queer entonces no solamente mujer sino persona queer y claramente ella también está en el ámbito de la política Julia Blasi se dedica a las generaciones jóvenes entonces escribió un libro sobre la generación Z y sensibiliza a los jóvenes Irene Fakeri tiene una web que se llama palincesto feminista donde se enfrenta a otras personas feministas Sofía Arighetti y Marina Cuollo hablan de personas feministas y con discapacidades Lorenzo usa la filosofía para llegar al feminismo y se da cuenta de que la filosofía para muchos años ha sido un ámbito solamente masculino Carolina Capri tiene un perfil y analiza con una gran precisión los productos de masa por ejemplo las publicidades los programas de variedad que hay en la televisión para subrayar todas las veces que hay un sexismo por ejemplo ejemplos de pinkwashing un maquillaje superficial para hacer pasar una campaña por feminista cuando en realidad no lo es entonces una persona muy precisa Miquel Amur ya todos los findes habla de periódicos sexistas por ejemplo gracias a una red de contactos en la red ella junta todos los títulos de artículos en los periódicos donde por ejemplo se ponen los apellidos de las mujeres y no los ponen perdón entonces simplemente utilizan los nombres y también tenemos un hashtag una mujer cuando se hablaba de quien nombrar a la presidencia de la república fulanito de tal y una mujer Jennifer Guerra quizás es una de las más jóvenes y es una persona que estudia feminismo y yo siempre hablo con ella para saber algo más sobre los textos del feminismo por ejemplo yo soy más lingüista me falta esa parte pero también es una persona que de hombre comparte todos los ejemplos de sexismo donde se expone decía si ella te dice que no aunque ya estéis en la cama y hayáis pasado los preliminares hay que aceptar ese no es un no no se puede pensar bueno ya hemos llegado a estas alturas y que hay que finalizar la relación sexual hay que consumarla no se ha abierto una tormenta de mierda como se llaman y entonces pienso en los varones feministas que son acusados de ser caballeros blancos que lo hacen se les acusa de que lo hacen para granjearse la simpatía de las mujeres este aspecto también es muy interesante porque hay una comunidad masculina que percibe todo esto como un ataque a la masculinidad habría que intentar aislar estos sujetos estas personas intentan aislarlos al tener mayor sensibilidad hacia los temas feministas así que es un mundo muy diverso que os aconsejo que intentéis descubrir y ahondar voy finalizando mi presentación por supuesto que la versión italiana del Me Too que corresponde a la frase esa vez en que que acuñó Virgia Blandi hace unos años sirvió como conector y como recolector de estas experiencias sin embargo la comunidad feminista con sus con sus miles de canales y personas relacionadas no es una comunidad muy cohesionada donde todo el mundo se quiere sería extraño que así fuera pero es una comunidad que se encarga de discriminación cotidiana de sexismo en los medios de denuncias de lo que ocurre en los puestos de trabajo pero mucha información que se dirige a las generaciones más jóvenes intenta hacerles ver dónde podemos encontrar el sexismo en nuestra sociedad donde se haya porque a menudo los más jóvenes ni se dan cuenta de ello recuerdo una discusión hace un par de años con mi hija tendría unos 11 o 12 años volvía del colegio y al hablar de una amiga dijo de una compañera de clase dijo pero es una puta yo le dije pero tiene 11 años ¿cómo puedes utilizar una palabra así? bueno porque es una persona es una chica quien le gusta vestir de manera llamativa pero claro pero tú estás criticando a una hermana o sea una mujer como tú a partir de una supuesta conducta un supuesto comportamiento sexual que entre otras cosas no nos concierne no es asunto nuestro esto es sexismo porque el chico que tiene muchas mujeres a su alrededor es un es un es un afortunado se le se le admira y en cambio una mujer que tiene a muchos hombres es una meretriz es una prostituta esto es el ejemplo que nos ofrecen para que entendamos ejemplos bien definidos y que se dirigen sobre todo a los más jóvenes otro tema muy frecuente es el tema de la masculinidad tóxica o sea el plano invertido por un lado hablamos de sexismo la masculinidad tóxica representa ese mundo de comportamientos masculinos que pasan como normales como el que como los los piropos donde los hombres gritan adjetivos o cumplidos alabos por la calle esto no es una sana virilidad se llama masculinidad tóxica o también tenemos ejemplos de macho explicación cuando los hombres nos explican algo que entendemos muy bien nos ha pasado a todas en las redes sociales que llega el hombre el varón que dice bueno este no es auténtico feminismo las auténticas feministas dirían algo diferente es como si siempre hubiera alguien que si tiene el derecho de repartir ejemplos moldes de feminismo por supuesto que analizamos el lenguaje sexista hablamos de los mestizajes como el capacitismo el racismo el edadismo y algo que a menudo se hace son los llamamientos a la acción la feminista o la influencer invitan a sus seguidores a hacer algo concretamente que se trate de donaciones que se trate de enviar un correo a alguien protestar bajar a la calle para protestar o sea unos comportamientos que tienen unas repercusiones físicas muy prácticas así se organiza una manifestación así a la opinión pública le llegue la noticia de eventos en directo desde mi perspectiva el activismo de las influencers el activismo online si tiene sentido tiene el sentido de informar de superando sobre todo los canales oficiales y este es un aspecto que nunca habré enfatizado lo suficiente se crean comunidades alrededor de estas personas de estos influencers de estos referentes que logran superar las barreras colocadas por una narrativa dominante que sigue siendo de determinada manera que sigue teniendo determinadas características y finalizo diciendo que cada una de estas personas que he citado no son perfectas no debemos cometer el error de considerar esas personas como si fueran sermoneadores evangelizadores son personas de carne y hueso personas que de vez en cuando se enfadan personas que a veces no consiguen superar una limitación en este momento Irene Paqueris a menudo habla de un malestar suyo de un malestar psicológico que sufre porque está deprimida y comparte con los demás su estado anímico para lograr también una devolución un feedback positivo de la comunidad que la rodea pero lo que quiero decir es que muy a menudo el mundo de Facebook o de Instagram no logra perdonarle a estos perdonar a estos personajes cuando dicen o hacen algo que en su opinión en opinión de los demás no deberían decir un ejemplo yo a veces hablo de determinados temas como la lingüística o el lenguaje de género y a menudo y tropocientas veces tengo que explicar las mismas cosas y de vez en cuando se me acaba la paciencia y digo oye lee por favor esto en lugar de preguntar o bien primero lee y luego si te queda alguna duda lo hablamos porque es algo que a largo plazo me estresa mucho también así que acabaría con un concepto muy bonito que he encontrado en un artículo siempre debemos dejarle espacio a la llamada compasión interpretativa hacia los demás no estamos hablando de deidades que manejan la vida de los demás son personas que comparten parte de su tiempo con sus seguidores para hablar de temas que les interesan y a veces como todos se equivocan porque son humanos y en este caso también es una invitación es un alentar a observar a comprender y también a permanecer humanos en las relaciones recíprocas yo creo que mi sermón puede cerrarse aquí muchas gracias muchas gracias Vera yo quería hacer un comentario una pequeña pregunta en línea con lo que has explicado de de las redes sociales como espacio de información o de contacto directo sin filtros de los canales hegemónicos heterosexuales blancos de clase media y pudiente y concretamente quería preguntarte si conoces el fenómeno si en Italia existe el fenómeno de los podcasts feministas porque en España se ha desarrollado mucho este campo hay varios programas con gran éxito de audiencia que han ganado premios y que tienen como digo mucha aceptación de podcasts feministas y supongo que hay una parte de evasión de los canales tradicionales porque están cerrados o ponen obstáculos a este tipo de acercamiento o de discurso entonces si conoces en Italia este tipo de fenómenos si existe si existen si existen podcasts feministas existen varios no consigo recordar el nombre de ninguno pero luego te los voy a enviar no hablé de algo antes pero por falta de tiempo ¿cuál es el límite de esos canales? la limitación que tienen es que tienen políticas internas que a menudo limitan lo que un activista o una feminista pueden decir vamos a utilizar un ejemplo si nos fijamos en las normas para publicar en Instagram dicen que no se admite la desnudez a no ser y esto es un añadido reciente lo acaban de poner a no ser que la desnudez esté justificada por cuestiones médicas si por ejemplo no sé estoy explicando algo relacionado con el cuerpo y entonces en ese caso puedo enseñar un trozo del cuerpo pero el límite es tan fino es tan tenue que a menudo hay trozos de vídeos informativos donde se ve un pecho femenino se censuran pensando que se trate de pornografía hace un par de años fue muy interesante y se debatió largo y tendido de ello durante el mes de la prevención del cáncer de pecho se realizaron vídeos para que se viera cómo realizar la autopalpación del pecho que por supuesto se tiene que hacer sin sujetador o no lo entenderíamos esos vídeos se censuraron y entonces procuraron que fuera un hombre un varón que hiciera esos mismos gestos porque el pecho masculino pasa la censura las personas trans a menudo tienen un problema al hablar de los dispositivos que se pueden utilizar en la etapa de transición por ejemplo una faja para aplanar el pecho o bien un dispositivo para reemplazar el pene que no es un vibrador hay que decirlo esos dispositivos se confunden con pornografía y se bloquean entonces al hacer activismo en las redes sociales yo misma me doy cuenta de que hay muchos aspectos a los que presto muchísima atención al hablar temas que a veces no toco porque el espectro el abanico de la censura siempre está presente de hecho algo que a menudo ocurre es que se les somete estas imágenes estos ejemplos son sometidos a ataques coordinados de señalización que empiezan a señalar el perfil y la política de Instagram en ese caso es cerrar el perfil cerrar la cuenta antes de controlar lo que está pasando y luego a lo mejor después de unos días o después de semanas se hace ese control y se descubre que la señalización no tenía fundamento lo vuelven a abrir pero mientras tanto esa persona ha perdido a sus seguidores ha perdido el canal a través del cual interactuaba con sus seguidores etcétera por ello se están están creciendo cada vez más los podcast porque permiten profundizar un tema y independizarse de este límite de las plataformas sociales más ejemplos que son iluminantes el año pasado acepté hacer un directo con un perfil Instagram que habla de menstruación y explica sobre se dirigían sobre todo a un público de jóvenes cómo funciona el ciclo femeninos cómo funciona la regla cómo se utiliza la copa menstrual etcétera después de esa transmisión en directo mi perfil quedó limitado no se cerró no se bloqueó pero durante un mes yo por ejemplo no pude hacer transmisiones patrocinadas algo que normalmente no lo hago y no me importó pero me quedó vedada prohibida la parte económica porque había realizado una transmisión en directa acerca de temas que la plataforma no admitía con esa gran confusión porque es verdad que Instagram dice no se puede hacer una exaltación o por ejemplo fotografiar la sangre pero entre la sangre de la menstruación y la sangre de una herida hay una diferencia entonces no es que yo me hubiese cortado las venas delante del vídeo yo estaba hablando de la regla y el otro que otro ejemplo me pasó en Twitch no sé cuántos de vosotras cuántas de vosotras lo conocerán pero se utiliza para hacer transmisiones en vivo de horas de duración Twitch tiene una política muy rigurosa muy estricta con respecto a las a las palabras que pueden ofender que ni siquiera se pueden citar cuando las estamos utilizando a título de ejemplo por ejemplo la activista homosexual quiere comentarnos quiere contarnos qué insultos ha recibido y se le bloquea porque ha utilizado esas palabras porque no tienen el contexto entiendo que es difícil contextualizar una palabra de pero a veces yo me estaba hablando de racismo y utilizaba la llamada n-word de la palabra en un directo con unos amigos que se interesan por los Pokémon y ellos se quedaron se quedaron bloqueados porque dijeron bueno vamos a cerrar inmediatamente este directo y vamos a abrir otro porque tú has utilizado esa palabra nos van a bloquear así que los podcast son un ámbito mucho más libre quizás un día haré uno quizás un día haga uno ojalá ahí estaremos quiero leer algunos comentarios alguien ha escrito el mítico Adrian Fartade meravillosa conferenza conferenza muy interesante y actual no es un sermón es un río lleno alguien ha dicho que sí efectivamente acontece con las obras de arte que a veces uno pone un cuadro una foto una imagen artística y se censura alguien dice que interesante todo gracias mujeres rebeldes y bueno quedan dos minutos ah sí Teresa tiene una pregunta adelante gracias intento ser muy breve igual lo que estoy hablando es un poco anterior a todo lo que son las medias pero me sorprende lo que has estado contando sobre que los mainstream de los medios más importantes digamos los oficiales no han sido permeados por estas nuevas digamos estrategias no sé si le llamamos barber washing o como quieras pero dices que los contenidos digitales que vienen de fuera de Italia sí que los tienen pero que en Italia no y yo me pregunto por qué si puedes ayudarme a entenderlo bueno por qué yo no quería hablar de sociedad patriarcal pero quizás debería hacerlo el problema es que Italia es un país muy tradicional muy tradicionalista muy patriarcal y una vez más para citar a Bottici con quien hablaba ayer el patriarcado puede atravesar una crisis pero todavía tenemos una varoncrafia yo misma he trabajado con algunos medios tradicionales en los años pasados y casi todos los dirigentes la plana mayor está integrada por representantes de esa élite varones blancos heterosexuales con alguna escasa concesión a las mujeres blancas heterosexuales y según Chiara Bottici representan como podría explicarlo se convierten en un grupo que está mucho más próximo a la varoncrafia que a la hermandad que al ser hermanas mujeres de poder que se asemejan cada vez más se convierten en varones por así decirlo lo digo con pesar no está representada la diversidad sigue sin estar representada o por lo menos está infrarrepresentada la diversidad la diferencia y cuando está representada y en este caso hablo sobre todo de la televisión porque hay que recordarlo que en Italia el primer canal de información sigue siendo la televisión entonces en la televisión la diversidad de nuestra sociedad se representa así muy de vez en cuando de manera testimonial pero está casi ausente tendrá que ver con la presencia del Vaticano en Italia quizás no sé no es casualidad que se hablaba una vez de vaticanización de Italia pero sí existe yo creo una relación entre tradicionalismo patriarcado y iglesia católica y yo tengo el mayor respeto por los creyentes algo menos algo menos respeto me suscita el sistema clerical la iglesia como institución por este conjunto de factores de causas en España también por ejemplo hay por supuesto sin lugar a duda se da mucha resistencia pero algo hace pero algo en que los españoles nos han adelantado hace mucho tiempo es el uso de los de los femeninos en los ámbitos profesionales como abogada médica etcétera y por residual que nos pueda parecer la cuestión es una importante señal de maduración de la sociedad porque cuando tú nombras a algo ese algo no solamente se hace visible sino que además se hace normal ante los ojos de la población y nosotros seguimos luchando por eso en Italia no es una casualidad si cada uno de los perfiles que os he presentado es el blanco de muchísimo odio justo esta mañana leía un comentario de una persona que me escribía y decía las personas como usted son la ruina de nuestro mundo pero que quieres pero por qué bueno es normal que pase así hay muchas hay personas que tienen un miedo total de los cambios gracias gracias esperemos que haya mucha gente que sea como tú la rovina de questo mondo muchas gracias a Vera por esta magnífica conferencia que nos ha dado gracias a Ana y a Teresa por la organización la presentación etcétera etcétera y os recordamos que la semana que viene el jueves día 10 a la misma hora tendrá lugar el segundo encuentro rebelde con Guiomar Rovira que teníamos al principio y el título es os lo recuerdo tomarnos en cuenta y darnos cuenta acción y acción de las multitudes conectadas feministas presentará el encuentro Irene y ragazinas el tiempo ha terminado nos vemos nos vemos el próximo el próximo jueves Vera gracias grazie ancora grazie 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 a voi grazie mujeres alla prossima ci vediamo in giro grazie grazie a tutti